Y lo digo con toda humildad, estaban altísimas y creo que nos imaginábamos esto porque el cariño de la gente es increíble. Y los equipos de trabajo que tenemos en cada lugar del interior nos decían Emilia, estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos yendo porque quiero que sepan que cada persona que está acá, cada persona que fue al aeropuerto y cada persona que nos va a acompañar en el monumento vino por sus propios medios. No pusimos colectivos, no pagamos transporte, la gente hizo su esfuerzo y llegó acá porque quiere conocer al futuro presidente. Bueno Emi, se te ve una felicidad radiante en el rostro. Estás como cumpliendo un sueño, ¿no? Se podría decir. Es una emoción enorme. La verdad que cuando venía en la caravana del aeropuerto se me cayeron varias lágrimas porque la confianza de la gente, la ilusión, el entusiasmo llega, llega y mirá, se me eriza la piel porque de verdad nunca pensé vivir, nunca imaginé vivir algo así, ¿no? Obviamente el acompañamiento a Javier, Alfredo, pero la gente también me demuestra su cariño y eso es hermoso. Bueno, va a ser larga la jornada Emi. ¿Cómo lo viste a Javier? Digo, ¿cómo se preparan para todo lo que falta todavía? Bueno, lo recibimos en el aeropuerto muy contento. Él, el equipo de trabajo, me dijo que tuvo un viaje, bueno, muy tranquilo, lindo. Viene con una agenda bastante complicada y difícil, pero bueno, ya es la última semana, no queda nada.